Pequeñas grandes historias del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Acuña, Moneta y la Base Antártica Orcadas del Sur. En 1904 el presidente Roca compró la precaria Estación Meteorológica de Escocia en Orcadas del Sur a William Bruce, jefe de la Expedición Escocesa. Una vez en manos argentinas, la estación Omon House en la Isla Lory fue nombrada Base Antártica Orcadas del Sur. El refugio medía 36 metros cuadrados, las paredes eran de piedras del glaciar y el techo de lona impermeable. Alojaba a los cinco integrantes de la misión, los equipos científicos y todo lo necesario para vivir. La primera misión en la Base Antártica Orcadas del Sur En la primera expedición científica de la Base Orcadas del Sur, el empleado postal Hugo Acuña fue el integrante más joven. Tenía solo 18 años. El joven Acuña hizo la bandera argentina en la Antártida por primera vez y realizó el primer acto administrativo soberano y antártico. Envió una carta a Buenos Aires con el matasellos de las Islas Orcadas del Sur. Durante el acto se hizo entrega de las instalaciones escocesas a Argentina. Por eso, cada año, el 22 de febrero, se festeja el Día Nacional de la Antártida Argentina. El señor Bruce nos entregó el observatorio y las demás instalaciones. Cuando vimos la bandera en el cielo, nos sentimos como en casa. Durante ese año, Acuña tuvo que aprender a esquiar, a cazar lobos marinos y pingüinos y también a realizar observaciones científicas. Cada misión pasó allí un año entero de completo aislamiento y constante trabajo en equipo. Todos los días, cada cuatro horas, tomaban datos del clima y el ambiente, como la presión atmosférica, el viento y la temperatura. Hasta 1941, Argentina fue el único país en recolectar información oficial sobre el clima antártico y ofrecerla al mundo entero. En cada misión, los nuevos integrantes llegaban en embarcaciones como la Corvetta Uruguay y los bacheneros de la Compañía Argentina de Pesca de las Islas Georgias del Sur. Luego quedaban completamente aislados de todo. La primera transmisión desde la Antártida En 1927, el técnico del Servicio Meteorológico Nacional, José Manuel Moneta, se convirtió en el primer jefe argentino de una expedición antártica. Moneta había pasado su infancia en Ushuaia, motivado por el diario de viaje que escribió Acuña. Cuando era chico, los pescadores de ballenas y viajeros que llegaban al puerto de Ushuaia contaban historias increíbles sobre la Antártida. Yo soñaba vivir una aventura así. Moneta dirigió la instalación de las torres de radiotelegrafía y una base de transmisión en la base Antártica Orcadas. Durante días intentaron comunicarse con Ushuaia. Probaron toda clase de cosas sin obtener resultados. Después de semanas de intentos fallidos, lograron comunicarse con Ushuaia. Desde ese día, la Antártida ya no estuvo aislada. Moneta no era un sujeto que se aburriera fácilmente. Siempre estaba haciendo algo. Ese mismo año filmó la primera película sobre la Antártida. Mi primer documental fue Entre los hielos de las orcadas. Y lo filmé para que todos conocieran la Antártida. Con esos avances, Argentina lideraba la carrera Antártica. Por eso, en 1942 declaró sus derechos sobre el territorio Antártico. Pero ese importante logro no fue sencillo y tuvo sus vueltas. Como el incidente en la Isla Decepción. Los avances nacionales cambiaron la dinámica en el Polo Sur. Gracias al coraje y la determinación de los argentinos, la Antártida se conectó con el mundo y otros países también pudieron explorarla. Durante el verano de 1951, el jefe de la expedición, Hernán Pujato, instaló el primer asentamiento humano al sur del Círculo Polar Antártico. La Base Antártica San Martín. Pero eso ya es otra historia.